La próxima temporada de Juego de Tronos, la séptima de la ficción inspirada en la saga literaria Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, será más corta de lo habitual. Y es que parece que los rumores que venían planeando desde hace semanas sobre la próxima etapa de la serie son ciertos. Ha sido Jack Bender, director de los dos últimos capítulos de la serie emitidos en esta sexta temporada, quien ha confirmado que la séptima temporada, que podría ser la primera de las dos últimas que cerrarán la serie, tendrá solo siete capítulos. Lo hizo de forma indirecta durante una entrevista concedida a Vanity Fair al ser interrogado sobre si volverá a dirigir algún capítulo de la serie en la próxima temporada. No sé la respuesta a eso, solo sé que están haciendo siete episodios y que contarán con su gente habitual, afirmó el director. Unas declaraciones que van en consonancia con lo que ya dejaron caer David Benioff y D.B. Wise, máximos responsables de la serie, quienes dejaron entrever que la ficción podría concluir tan solo trece episodios después del final de la sexta temporada. Esto significaría una séptima temporada de siete episodios y una octava con tan solo seis episodios. De momento la serie encara ya la recta final de su sexta temporada, la primera en la que la ficción ha superado a los libros de Martin, con el séptimo episodio que se emitirá este domingo.